Sí, nos juntamos en la Cámara Económica, también aunando reclamos que tiene Ariel Petrucha por parte de los comerciantes. Invitamos a Gustavo Bojorge, una persona con mucha experiencia en el tema de aves acá en la zona, más de 30 años. Estuvo el Intendente, estuvo Juan Cruz Mendia de Ambiente, estuvo el área de Prensa, porque lo fundamental del plan que queremos llevar adelante, que junto con Gustavo Bojorge y la Universidad de La Plata, que hay un licenciado, Marco Juárez, especialista en el tema de aves urbanas, incluso una persona que trabaja internacionalmente en otras ciudades, asesorando por el tema. Estarían ellos dispuestos a hacer un trabajo en conjunto con nosotros y a venir a hacer el estudio a nuestra ciudad para poder encontrar un diagnóstico y ante ese diagnóstico hacer una solución, plantear soluciones a problemas puntuales. Lo más importante también que queremos destacar, que no es algo que se va a solucionar en poco tiempo. Que el vecino sepa que estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible, con la gente más capacitada que hay en el país en el tema, con la mejor eficacia, pero es un trabajo lento. No es como un caño que se rompió, voy, lo arreglo y se soluciona el problema. Esto implica muchos pasos y muchas cosas a llevar adelante para resolver el problema. Uno fundamental es que la gente, el ciudadano, sepa que se está trabajando, que se está tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible. Después, una vez que tengamos los métodos o las soluciones que se van a implementar, también darlas a conocer. Un tema fundamental es que no le den de comer a los pájaros también. Y después que tengan paciencia, no es algo rápido de solucionar, ni acá, ni en otras ciudades del mundo, donde hay unas cuantas ciudades que lo tienen como un grave problema. Le pregunto, ¿en lo inmediato el municipio tiene que seguir haciendo, por ejemplo, la limpieza que hace cotidianamente de los lugares donde están estas aves? Bueno, la idea es como, paliatoriamente, ha llegado a encontrar la solución final que el municipio pueda ayudar y acompañar en lo que es labor de limpieza y de difusión. ¿En cuanto a herramientas para la limpieza hoy se cuenta con esos elementos? Y estamos trabajando en eso para resolverlo de la manera más rápida posible. Pero la intención es poder llegar a encontrar un equipo de limpieza que pueda desarrollar la limpieza de las veredas todos los días. La última, ¿quedó definida alguna fecha para alguna otra reunión? Y vamos a tener una conferencia de prensa el viernes a las 11 de la mañana para tratar de difundir, como les digo, lo importante de esto es la difusión. Es prácticamente el 50% del trabajo global que se va a hacer en esto, es la difusión. O sea, la gente en total tiene que saber qué es lo que se está haciendo y de qué manera vamos a ir encontrando una solución al problema. O sea, la gente en total tiene que saber lo que se va a hacer en esto, es la difusión.